... Señoras y señores, ahora sí, aquí está José Marrone. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Buenos! Vamos a tener una noche feliz, vamos a pasar un momento bien, ¿tiene apuro? ¡No! Bueno, yo siempre me dirijo a las damas. Yo tengo mil cosas finas, cuatro mil verdes. ¿Qué da criterio la señora? Le pregunto, señora, fino o verde, usted me contesta. Pero cuando le hablo, conteste por las señoras. En espectáculo no hablan. Un actor le dirige las palabras y dice, ¿me permite, señora? Y tú le haces... Acá se hacen la boluda. En la casa hablando rompen la bola todo el día. Señora, fino o verde usted es sombrero? Verde. ¿Usted es, señora? Verde. Verde. ¿Usted? Verde. Pero una que diga, uno fino, che, así hacemos. Verde fino. No, no, verde fino no. Verde es todo verde, ¿eh? Porque a su marido no le va a decir fino. No, no, es fino, es fino. Un viejito le dice a la vieja en la cama, ¡Feliz año nuevo! La vieja dice, ¿cómo? ¡Feliz año nuevo! No te entiendo. ¡Feliz año nuevo! La vieja dice, ¡Feliz año nuevo! Estamos en octubre. El viejo se arregló la dentadura y dijo, ¡Feliz año nuevo! Ahora, bueno, ahora viene el verde. Ahora damos vuelta la moneda de dos caras, de un lado fino y del otro lado verde. Verde. Los mismos viejos iban a la cama. Cuando iban a la cama el viejo se sacaba la dentadura y sin la dentadura en la cama le decía a la vieja, ¿Sesenta, setenta? No te entiendo. ¡Sesenta, setenta! No te entiendo. ¡Sesenta, setenta! No te entiendo. Se puso la dentadura otra vez y dijo, ¿Se siente que entra? ¿Quieren uno que se van a reír? Cualquier tiempo. Una señora en un colectivo, sentada. Al lado de ella un borracho se le tiraba encima, lo empujó. Otra vez se le tiró encima, lo empujó. Lo empujó tres o cuatro veces hasta que se despertó el borracho. La mujer lo mira y dice, ¡Negro, sucio y peludo! El borracho le dijo, ¡Si es una adivinanza, es el culo! ¡Si es una adivinanza, es el culo! La tarde es que recién empezó. Recién empezó. Lo que quiero, si no es molesto, una chica me traiga un vaso de agua. Si no es molesto y no le molesta a ustedes, vamos a entrar a una chica con un vaso de agua. Lo del vaso de agua de grupo, para que vean carne. Qué bien que está. ¿A qué peluquería va? ¿Cuántos años tenemos? Algunos. ¿Más o menos? Más o menos. Acércate, no tengas miedo, si no te voy a hacer un nemo. ¿Seguro? Como aquellos dos que iban al colectivo y uno dice al otro, ay, perdónese, corre señorita, sí señor, ay señorita, perdónenla, pisé, ay señor. Cuando llegó a destino la mujer le dijo, correte, che. Hicieron la confianza, che, agarra los chistes. Yo no puedo tirar pampletos explicando que en el colectivo... Así que vos te llamás, ¿cómo te llamás? Araceli. Araceli. Araceli, que la pario. Me dan ganas de llorar. No. Sí, porque el que no llora no mama. Me dijiste la edad más o menos, ¿casada o soltera? Soltera. Ah, no. No, porque se chimenta acá que tenés tres hijos. Es verdad, sí. Explicá cómo se puede tener tres hijos siendo soltera. Y bueno, la culpa es de la cigüeña. Ah, la cigüeña. Sí. Te voy a dar un consejo. Hablando de cigüeña, andá por la mesa, que hay cada cigüeña con cada pico, andá acá. ¿En serio? Bueno, voy a ver. Este es tan bueno, que mientras se ríen, me voy a sentar a descansar. Es buenísimo. Se van a reír veinte segundos. Un pibe chiquito espiaba a la hermana casada cuando iba con el marido al dormitorio. Mientras estaba la hermana con el marido en el dormitorio, el pibe espiaba por la ocre de esa reza. Ah, guacho de mierda. Y a mí me mandan al psiquiatra porque me chupo los dedos, ¿no? Uno de seis segundos. Por reloj. Ustedes que están ahora en el comedor, en la cocina. Por reloj. Seis segundos, ¿eh? Se van a reír treinta segundos. Es fuerte, pero es lindo. Por reloj. Los maridos tienen segundero, controlen. Por reloj. Una señora va a la verdulería, le dice al verdulero, ¿tiene huevos? Sí, señora. ¿A cuánto están? A dos dedos el culo. Como ese negro boludo encuentra la lámpara de Aladino, la frota. Aparece el genio, lo vio boludo al negro. Cuando lo vio, dice negro, mira, tengo mucho que hacer, no te puedo complacer, así que mañana vengo y te atiendo. Hoy te voy a complacer dos cosas nada más. El negro boludo, dice dos cosas, que me conviertas en blanco y que todas las mujeres se abran de pierna ante mí. El genio hizo, lo convirtió en vide. La señora que usaba el vide, ¿quién lo inventó? Los gallegos. Quería hacer una ducha y le salió pa'l culo la puta. Pues yo siempre digo una cosa, yo de gallego no cuento cuentos, yo no soy racista, porque ahora le están dando a los judíos. ¿Sabían? ¿Sabían? Sí, ya le están dando. Este, una... Una colectividad judía, como 200 judíos, tomaron el Hércules, iban a ver la colectividad judía de Chile. 7, toman el Hércules, los 200 judíos, calculado, se descompone el avión en la cordillera, no hubo accidente, aterrizó en un llano, pero hacía un frío. Entonces, como no se rompió el avión ni nada, aterrizó, pero hacía frío, pidieron socorro, pidieron la patrulla de rescate, de rescate, de los helicópteros, de la Cruz Roja. Bajaron, se acercaron al avión, miraron, vieron a los judíos con un frío ahí adentro. Miraron y golpearon con un caño, pum, pum, y adentro gritaron, ¿Quién es? ¡La Cruz Roja! ¡Ya colaboramos, carajo! 200 judíos, 200.000 judíos en una concentración, la disolvieron con 10 vigilantes, pero tenían alcancía los vigilantes. Un judío le dijo a otro judío, Che José, vos te tiraste su pedo, yo tirar, se habrá caído. Ya van, como ese paisano que le hizo a otro paisano, ¿Qué pedo tengo? El otro dice, no se te nota, si todavía no me lo tiré, boludo. Aquel que no se tiró un pedo en su vida, que se levante y se vaya. Si es una cosa natural, el diccionario dice pedo, ventosidad que se espele por el ano. Nadie dice, se lo espele, se lo tiró ese guacho de mierda. Vamos a la vida real, que no vamos a asustar. Señora, su marido se tira un pedo en su casa. Qué raro que un marido se desgraje. Que se tire un pedo. Todas se quedan serias, no lo quieren quemar. Hay cada degenerado que se tira en cada pedo. La mujer le dice, me llamaste José. No, un pedo. Y ustedes no se rían que se tiran su lindo pedo, señor. Se lo tiran cuando están solas. Mirá que pedo se tirarán que los vecinos, dice, se van a mudar. Parece que corren los muebles. Y cuando el marido está en el dormitorio y la mujer en la cocina, se cae la tapa de una cacerola, ahí se tiró el pedo. Porque el pedo está con la tapa. Un colectivo viene de Avellaneda a Buenos Aires. Vamos a hacer un raconto. Medio agosto, dos grados ajo cero. Sensación térmica dentro del colectivo. Cuatro grados ajo cero. Lleno de obrero apretado como chancho, muerto de frío. Los vidrios se empañaron. Se tiraron dentro del colectivo. Vamos a explicarlo bien. No, un pedo. ¡Un pedo! Pedo nochero que está esperando la mañana para ver el ala. Señora pedo de obrero. El pedo de obrero es un pedo negro. Pedo guapo. Viene acá y te dice que hay que hacer nada la puta que te parió. ¿Cómo sería el pedo que un pasajero se paró? Agarró coraje y dijo, muchachos, vamos a respirar fuerte y profundo. Así lo terminamos. No llegamos con este pedo. Señora, es verdad. Se tiran un pedo en un colectivo y nadie respira. Ni el que se lo tiró se lo respira. Ahora viene. Una viejita fue a comprar alfombra. Señora, yo no inventé esto. Los precios de las alfombras, ¿dónde están? En el piso. Hay que agacharse. Esta vieja era floja de elástico. Ni se agachó, pobrecita. No vio el precio. Amagó. Se le escapó un pedo. Pedo viejito. Que salen con colesterol atericloroxia. Salen y no se acuerdan el camino. Porque los pedos y las viejas son boludos. Son pedos... No son pedos joven... Y cabrero. Mirá la cara así está el pedo. No se acuerda del camino. Se agarra de una hilacha la bombacha el pedo. Dos días está ahí el pedo colgado. La vieja avergonzada, el vendedor caché, dice ¡Nona, no se ponga así, por favor! Dios me libre. No vio el precio y se le escapó un pedo. Cuando vea el precio se caga. ¡Che! ¿Cómo se va a vender esto? ¿Qué negocio? También yo. Yo no voy... Con decirle, grabando esto no voy a... En verano a trabajar a Carlos Pan y nada. Ya está. Porque dice que estamos zapados. ¿Estamos zapados qué? Ya le dije, las que están zapadas también son las mujeres en la TV. La veo. Pase señora. Tienes un lindo tacho. Va al baño. Y es raro que una mujer vaya sola al baño. Toda bandeado. ¿Sabes por qué bandeado? Pues las mujeres no son como los machos. Los machos cuando pillan, ven. La mujer no ve. Entonces la amiga la dirige. Levanta la... Pasa la... Cuidado que se... Ahí, ahí, ahí. Como señora, su marido pilla en su casa. Ni pilla lo deja. No puede mear ese hombre tranquilo. Está meando el hombre en la casa. Y el hombre cuando pilla juega. ¿Viste? Cuando hay un pucho, le quiere romper el filtro, le da ahí. Y en los... Y en los... En los baños de los cines. En los baños de los cines. ¿Viste? Con la nastalina. Todos se mandan carambolas. Todavía le dicen, el diálogo se corre, así no toco la negra. Como el otro día fui al baño, estaba lo más tranquilo, pillando a lo mismo, maricón. Me dice, ahí la calle, la baile, digo, doblando la primera. Me agarró bien, me dijo, muchas gracias. Yo digo, estaba hablando las mujeres. Estamos zapados, pero las bebés, las mujeres en la TV, cada vez la bikini más chiquitita. ¿Verdad o no? Vos viste, hay programas que ahora se la ponen tan chiquitita, que si se ponen menos, sale la cotorra afuera. ¿Verdad? 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 Venga. Por eso es lindo la que tenemos en casa, tipo Tano. ¡Ah! Esas son cotorras peludas. Salen del agua en la playa, los piolines hasta acá. Cotorras que hay que ponerle ruleros. Hablando de la playa, viste, todos los que van al mar o al río pillan. El macho le llevó el agua hasta acá, viste, se para para pillarse en el sur. Y vos decís, ¿qué? Mira, no hay nada que está pillando, boludo. La mujer es para pillar en el agua, viste, se sonríe y se agachan un poco así. Y el boludo que se zambulla y le dice al otro, vení, que el agua está calentita, acá. La verdad, yo veo ahora los matrimonios, qué felices, cómo se divierten. Vos viste cuando entran los matrimonios en un lugar de espectáculo, para que el hombre sale con la mujer y está podrido. No disimula nada, viste cómo entran las mujeres en los espectáculos, entra así. ¿Vos querés saber quién es el marido? Un hombre podrido que viene atrás. Mirá cómo entra el marido así. Y más te voy a enseñar, cuando salen, termina el espectáculo, le hacen pasar un papelón al marido, los maridos a la mujer. ¿Viste cómo salen? Los maridos, después de dos horas sentados, todos, separando las albóndigas. Vamos, vieja, vamos, vamos. Ustedes no se rían, que ustedes también, sacando la ropa al tacho. Ay, esa silla, viejo chinojo. Ahora llegan a la casa, porque el marido la trajo acá para prepararla. Hasta allá han hecho la digestión y todas llegan a la casa. Son los que salen con la tocadita. Van al guardarropa, mientras están al guardarropa, y ya la llegamos a casa, papá la va a matar. Todos los machos decimos, la matamos. Y los que morimos somos nosotros, viste cómo quedamos. Yo se lo digo porque había un tipo, quería matar a la mujer. Fue a ver un médico amigo, para no dejar rasgo en la víscera, dice, vos trabajás a una cuadra y media de tu casa. ¿La querés matar? Bueno, vos a la mañana antes de ir a trabajar, la agarrás. Le das, vas a la fábrica. A las nueve de la mañana, pedís permiso para ir hasta tu casa. Dos minutos, tres. La agarrás, le das. Salís al mediodía antes de almorzar. A la tarde, a las tres y media de la tarde, pedís permiso en la fábrica. La agarrás, salís de la fábrica, llegaste, tomé un mate o algo. Antes de cenar, a las ocho menos cuarto. A las doce de la noche, por el despertador te refería. Despertar y hacer otra vez. En un mes, la matás con tanto fráfra. Al mes, iba a la casa, vivía en un primer piso. ¿Sabés cómo subía la escalera? Y ella cantaba... Él escuchaba y decía, canta, canta guacha que ya te queda poco. ¿Cómo? Eso viejo chinchudo, bien viejo chinchudo. Los viejos son todos chinchudos. Iban por el campo, la vieja tenía ganas de hacer pichos, y el viejo le dice, anda, anda arriba del puente, y cada puente, la madre es que te repontió. La pobre vieja, viejita, estaba haciendo pichos en la... ahí arriba del puente. Y le dice al viejo, viejo, abajo hay una canoa. El viejo le dijo, callate, bolucha, ¿no ves que es el reflejo? Y ahora va, que se viene ahora. Dos viejos, fin de año, vamos a darle a los viejos ya. Dos viejos, fin de año, este... Se fueron todas las familias, quedaron los dos viejos solos, la vieja estaba picada. Cuando una vieja toma, está picada, es un peligro natural. El viejo sentado en la cama, lo más tranquilo, vamos a hacer todo así, sentado en la cama. Duro estaba. La vieja se pegó un baño, canchera, picada. Como salió del baño, le caminaba en la cama al viejo. En la cama le caminaba. Al viejo. Se le acercó bien así. El viejo la miraba. Se puede saber qué te pasa. ¿Qué me pasa, boludo? ¿No ves que me puse el traje de Eva? El viejo dice, me parece muy bien. Pero antes ponételo, le hubiera dado una planchadita. ¿Cómo ahora? Ahora me acordé, justo ahora me vengo a acordar que dije en la cama. Arriba, un turco se casó, lo hicieron casar con una piba, porque el turco tenía mucha guita. Pues yo de turco sé algunos cuento. Ese turco mozo de un café desapareció 15 años. A los 15 años volvió al café, ya blanqueado. ¿Dónde ando viste turco? ¿Desapareciste? ¿Qué te pasó? Estuve preso. ¿Estuviste preso por qué? Por romper una bandeja. ¿Una bandeja? ¿Estamos locos? No, no, bandeja tenía 12 años. Se casa con el turco. Llega la noche, turco raro. ¿Sabes qué? Está raro, está para ejecutar, para estar con la mujer, para realizar el placer. Hombre, la chica pobrecita apareció con un, con un, con un bebidol ahí para hacerle pinta. El turco la miró, estaba leyendo el diario. ¡La noche, casada! Mirá, ¿qué haces, boluda ahí? Va, va, métase a la cama a dormir, que te voy a trabajar, carajo. La chica fue y le contó a la madre. La madre, canchera, ya se había volteado otro turco. Canchera le dice a la hija, mirá, son turcos raros. No te laven todo el día, te vas al baño, te pegás un regio baño y te pones un batón, nada más. Sin nada, te acercás a la cama, abrís el batón y haces así. Va a mirar el turco. La chica pobrecita, la noche, el turco otra vez leyendo el diario. Agarra, se baña, este, sale del baño, todo el día sin lavarse. Fue ese cambio, se pone el batón. Se acerca a la cama, el turco estaba leyendo el diario, la miró, abrió el batón. ¿Qué haces, boluda? Se va a resfriar, va a agarrar gripe, carajo. Métase en la cama, pa' qué lugar. Viene acá. Va la madre, la madre. Dice, mirá, vamos a hacer la última. Vos te pegás un baño, te perfumás bien y te pones una bata. Con la bata le caminás arriba de la cama al turco. Hasta que te diga, saque la bata. La pobre chica se pegó en un baño, se perfumó, pero bien. Se pone la bata, el turco estaba leyendo, le camina arriba de la cama al turco. Se empezó a caminar, el turco la vio y dice, saca la bata. La chica agarró y hizo así, no, saca la bata que me está abretando la velota. Se encuentran, ¿tienen apuro? No. También me están escuchando, ahí sentaditos todos. Se encuentran tres viejos. No es el de recién. Uno de 80 años, el otro 75, el otro 85. Escuchen bien. En una reunión estaban los tres viejos, le dicen al de 75 años, el más joven. Dice, ¿cómo andás? Bien. No se me cayó el pelo, tengo todos los dientes. No tengo colesterol, misiánal. Dice, no tengo más colesterol, tengo 2,40. Tengo justo. Estoy bien, dice. No tengo azúcar. No tengo que chupar frío. Tengo que caminar todos los días a 20 cuadras. Me cuido. Al de 85, igual que no se me cayó el pelo. Tengo todos los dientes. Quedé un poco sordo, estoy oído, pero no me hace nada. Este me hice electrocardiograma, tengo una arritmia, pero es la edad, dice. No tengo colesterol, no tengo azúcar, toda la nariz. Y bien, al de 85 años, digo, yo perdí el cabello, tengo toda la dentadura postilla. Tuve dos infartos. Tengo cálculo en el hígado, en el riñón, pero ando bien, dice. Pero, ah, chupo bien, ¿cómo? Y, eh, pero, la verdad, tengo un problema. Los otros dos lo viven, ¿qué problema? Me casé con una chica de 22 años. Confianza, años, y dice. Anda, viejo boludo, una chica de 22 años. Vaya, hace un viejo cornudo. ¡Un momento, carajo! Así como me ven, yo tengo aquí dentro todavía 30 años. Y cuando la agarro, la mato. Los otros dos se sentaron por la duda. Dice, ¿y cuál es tu problema? Ya dormimos en cama separada, dice. Anoche me desperté. Vaya, me a ella, le digo, vieja, mirá cómo estoy. ¿Y qué querés? ¿Y cómo estoy? Quiero estar con vos. Pero, tesoro, hace 20 minutos estuviste conmigo, ¿no te acordás? 20 minutos es que estuviste conmigo, ¿no te acordás? Ese es mi problema, muchachos. Estoy perdiendo la memoria. Bueno. ¿Qué pidieron? El del pelito. ¿El del pelito? Bueno, yo contaría el del pelito, pero es fuerte. Yo lo cuento, pero me gustaría que lo pidan las mujeres. ¿Eh? Señora, ¿qué pidió? Hable. ¿Eh? El del pelito. El del pelito. Usted, señora. El del pelito. Usted, señora, que dijo requete verde, acá lo va a tener. Requete verde. El del pelito. Ahora que está sentado, tengo uno lindo. ¿Quieres que se lo cuente? ¿Eh? ¿Uno lindo? Un pituco fue a comprar, un pituco, un playboy, fue a comprar zapato y no se puso media, porque andan sin media los playboys. Hasta las mujeres cuando van a comprar zapato se ponen media, ¿verdad o no? Hable. Sin media, entra a la zapatería, uno lo vendedora y se lo toque hasta el yo-yo sin media, este desgraciado. Ese es este playboy pituco. Dice, cargalo. Se le acerca, vamos a hacer, la cara del pituco y del vendedor. Dice el señor, unas mocacines. ¿Qué color? Unas marrones traigo, algunos negros para probar. Bien. Trae los zapatos, pone la caja, agarra el pie, le saca el zapato. Para cargarlo, le dice al, al playboy, al pituco esto, dice, lindas medias. Vamos a hacer la cara del playboy. Eh. Linda. Dice, lo que me gusta es el color, le dice el vendedor. Ah. Eh. Olor linda. No engranaba. Para hacerlo engranase. Deben de ser fuerte, esta media no se le deben de romper nunca. No creáis. El carzoncillo de la misma calidad de la media ya tiene un agujero. Estos son lindos porque ven, ¿eh? Como esas dos señoras estaban dándole la teta en la plaza a los nenes. Una era zurda, la otra derecha. Pero nada de grupo, teta, teta. Tipo holandesa, con la luz alta así. ¿Viste dónde se pone la luz alta? Qué lindo. Estaba una de zurda a la otra derecha. Estaban los dos chicos tomando el petete. En el idioma de ellos, de meses, uno le dice al otro. El otro dice. Pasaban algunos, ¿viste? Que miran la teta a los nenes. Ah. Algunos se la miran como para morfar. Se la, ¿viste? La defienden los pibes. Siguen hablando. El otro ya. No lo van a entender. Yo les voy a explicar bien. Un nene le decía al otro. ¿Es rico tu petete? El otro le decía. Sí. Es rico. Dice. A las ocho de la noche. A las cuatro de la tarde. A las ocho de la mañana. Pero a las cuatro de la mañana. Gusto a tabaco. Bueno, vamos a contar el del pelito, ¿eh? Señora, ¿me lo tiene qué pelito? ¿El del pelito? ¿Usted? Sí. Fuerte. Fuerte. El del pelito. Es bravo, ¿eh? Un viajante. Viajaba, es lógico, viajante, viaja. Una semana, diez días de la casa. Veinte días. Y extrañaba mucho a la mujer. Llevaban estas pelotudeces, ¿viste? Fotos, la cadenita, la medalla cortada, ¿viste? Esa medalla en las casas de empeño cerca del casino, donde hay casino. Tanto esa medalla no la separemos nunca, estaremos siempre juntos. Tu abuelita pide que nunca te desprenda de ella, la tiene en la noche. De verdad. Como aquel nene chiquitito. Si, abuelita, ¿qué hora son? Las viejas son sordeles, ¿viste? ¿Qué hora son, abuelita? ¡Ah! ¿Qué hora es, abuelita? ¡Ah! Las dos de la tarde. El pibe la vio y dice, ya se largó la primera. ¿Qué le hace? Son boludos, pero... Este viajante extrañaba a la mujer. Como aquel viajante que era pelado, calvo, extrañaba a la mujer. Tenía que dormir, tenía una costumbre, porque todos tienen costumbre dormir con su mujer. O sea, lo que hacía para poder dormir, este viajante, pobrecito, el cepillo que usaba para el pelo, los pelados, vieron que usaban ese pelo para el costado. Lo ponía en la cama, ponía la mano en el cepillo, podía quedar dormido. Y hablando de Juan el Ligero, ¿lo saben, Juan el Ligero? ¿Lo saben? ¡Ah, Juan el Ligero! ¡Juan el Ligero! Sí, ya va el pelito, ahora lo voy a contar. Pero le estoy haciendo un regalito de Navidad, señora. Juan el Ligero. Un tipo va al hotel con la señora. Había un quilombo. ¡Juan el Ligero! ¡Cuidado! ¡Ahí viene Juan el Ligero! ¡Guarda el culo! ¡Ahí guarda! Un tipo le dice al consejero, ¿qué pasa? No me hable, no me hable. Vino hoy Juan el Ligero, me hace la vida imposible. ¿Quién es ese Juan el Ligero? ¿Quién, eh? Usted está firmando el libro así, viene Juan el Ligero, le levanta la poder a su mujer, le corre la bombacha, frapa de su mujer, viejo, mirá, ya hizo y se fue. No lo entendí bien, me lo explica otra vez. Si usted, por ejemplo, llega, deja la valija así. Mientras deja la valija, viene Juan el Ligero, levanta la pollera, le corre la bombacha, ¡tá! ¡Hace! ¡Huy! ¡Se va! ¡Juan! ¡Ya hizo esto! Y ahora anda por el hotel, dice. Juan el Ligero se sentía. ¡Juan el Ligero! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Poco el coche! Va a la pieza y sentía. ¡Cuidado! ¡Cuidado el culo! ¡Viene Juan el Ligero! ¡Guardo! ¡Ay! ¡Viejo! ¡Me agarró Juan el Ligero! Díplice Juan el Ligero. A mí se acostó con la mujer panza arriba, le puso la mano en la cotorrita tranquilo. Ya que vive. Dice Juan el Ligero a mí. Lo pico un mosquito acá. Cuando fue por la mano, dice. ¡¿Quién me está tocando el culo?! ¡No! Pueden decirle algo si quieren, por no... ¿Sos morotas? Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Una señora en un balcón pasó un borracho. ¿No? Y empezó a decirle cosas. Le empezó a mirar y dice. ¡Borracho! ¡Usted no es caballero! El borracho miró y dice. ¡Pero usted no es rubia! ¿Cómo te llamás? Cristina. Cristina, qué linda. ¿Hacés TV, no? ¿Hacés TV? Hablá. Sí. Ahí está. Qué rica sos, guacha. Gracias. A veces me dan ganas de decirle, Juanita, perdoname. Ana, yo te paso una pregunta. Sí. Date vueltita, gente. ¿Cómo es que van con el culo al aire? Señor Marrón, usted ya es grande, me extraña. La gente ya no mira la cara por la calle, usted sabrá. Tenés razón. Andate. La verdad tiene lindo culito. Este viajante extrañaba. Quería algo que lo encarnara. Los diez días o quince días que estaba afuera, algo de la mujer que lo encarnara. Medallitas, fotos, las pelotas. Mirá vos que vivo, antes de viajar le cortaba unos pelitos de la cotorra. No, no lo cortaba. Le cortaba unos pelitos de la cotorra, lo ponía en una cajita. Y viajando en el tren se mandaba allá saquetazo de cotorra. Como lo drogadito. No sé, dice que son ricos, pero yo no sé. Como lo drogadito. Yo, ¿quieren un cuento de drogadito? ¿Quieren? Un drogadito le habla a la cocaína. ¿No? Por eso dije saquetazo. Le habla a la cocaína. Estaba drogado. Le dice a la cocaína, cocaína, guacha. Me arruinaste la vida. Por vos me dejó mi mujer, mis hijas, mis amigos, todo. Perdí mi industria. La cocaína, guacha y mierda. Sacó un revólver, loco estaba. Y al sobre le dice a la cocaína, te voy a pegar un tiro, te voy a matar, hija de puta cocaína. Y te mato. ¡Pum! Tiró un tiro. Al sobre. Loco estaba. Te maté cocaína. Estás muerta. Y ahora que estás muerta, te llevaré a la fosa. Vamos, vamos, vamos a trabajar. Vamos a dejar las bromas, porque lo que estaba haciendo, vamos al laburo. Como aquel paisano que le dijo a la vieja, vieja, hubiera tenido cuatro tetas, no hubiera morrado la vaca. La vieja lo miró, dijo, viejo boludo, hubiera tenido dos pitos, no hubiera morrado el peón. Como esa mujer que sale del cabaret, a las cuatro de la mañana toma un tafe, llega a destino, no tenía para pagar. Al no tener para pagar, calcula vos, el chofer se da vuelta para cobrar. La mujer abrió la pierna, le dijo, cobrate. El chofer la miró bien, dice, ¿no tiene más chico? Cuando digo los chistes, agárrenlo. Estaba contando, este cuando lo cuento, el público me lo censura. Quiero saber por qué. Mi misión es hacer rey. Y después yo siempre dije, el humor es uno solo. ¿El humor cuál es? El que hace rey. Ni de mal humor, ni chiste de mal humor, chiste que duele, nada. Este borracho estaba atrás del taz y le dije al chofer, dígame vosito, ¿podría dejar ahí adelante una pichita y unos vinitos? El chofer le dijo, métale. Se arrimó el borracho y hizo, ¡buah! Como ese borracho, era el colectivo. Se va a sentar al lado una viejita, la viejita cuando lo vio dice, ¡cuidado con los huevos! Había un paquetito así chiquito, el borracho dijo, ¿hay huevos en ese paquete? No, alfileres. Ya que estamos de paisano, contamos. Paisano estaba esperando el micro, apareció un pollito de cinco días. Y le dice, no hay nadie, me agarro el pollito, entre un mes y medio me como un flor de pollo. Se lo puso en el bolsillo, se sentó en el colectivo, justo a la una vieja. Estaba sentado, calcula, se quedó dormido, bragueta abierta, bolsillo roto. Salió el pollito, se asomó, ¿viste los pollitos? La vieja cuando le vio el pollito, lo despertó y dice, Señor, ¿qué pasa? Nada, para mí a usted se le rompió un huevo. Mire, mire. Yo no soy de contar cuentos, yo soy monologuista. Esto lo estoy haciendo para entrar en calor. Un paisano, este qué bueno que es, un paisano en el campo, taqueado en el suelo, taqueado, y atado de pie y mano, boca abajo, desnudo, con miel en el traste. Con miel en el traste, desnudo, boca abajo. Pasó un paisanito bueno a caballo, lo vio y dice, ¿qué le pasa, mi amigo? Me pregunta, ¿qué me pasa? Estoy con los tiempos, acá no me puedo zafar la ligadura, desnudo, con miel en el traste, pa' que me maten la tormiga. Y usted me pregunta, ¿qué pasa? Mire el humo, vino el manón, me quemaron el rancho, se llevaron a mi mujer, a mis hijas, mataron a mi suegro, mataron a mi cuñado, me robaron el ganado, y me mataron los animales, y estoy taqueado, no me puedo zafar la ligadura. Paisanito bueno, ¿de veras no se puede zafar? ¿En serio? ¿Cómo se lo tengo que decir? ¿En serio? ¿En serio, carajo? Paisanito bueno bajó del caballo, se acercó al paisano, miró para tu y todo el lado y dijo, mal día pa'l gaucho. Como por ejemplo, dicen las malas palabras, miren qué verdad, en este país nos asustamos de qué, nadie se llama José Carlos Fernández Rodríguez, pero Santiago. Es crudo, pero es así. ¿Sabés cómo lo llamamos en este país? Es crudo, después lo aclaramos. Hijo de puta, la puta que te parí pelotudo de mierda. Vamos al lecho, voy a montar si no para. Viene tu amigo, ¿qué te pasó? No paró ese hijo de puta. El chofer a los 80 metros se hubiera avisado a antes, pero estoy bien, la puta que te parió. Salí del restaurante con tu amigo, vos le decís, ¿por qué no le diste propina al mozo? Porque es un hijo de puta. El otro mozo le dice, no te dio propina, que vaya la puta que lo parió. Tocan el timbre en tu casa, ¿Quién es el hijo de puta que tocó el timbre? Es el doctor. Hoy doctor lo estábamos esperando, pero ya lo puteó. Va con tu mujer en la calle, salí de tu casa, mira a los vecinos, que va a dar a la puta que lo parió. Los que viven en casa de despertamento, el hijo de puta, el portero, ¿qué hace? El portero dice, la puta que lo parió como ensucia de esto. Un cantor canta mal, lo putean, canta bien, lo putean. Canta mal, canta como la puta que lo parió. Canta bien, como canta el hijo de puta. Tené la puerta del auto, tocan bocina, viste, me toca bocina, la puta que te parió. Tiene la puerta abierta, gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí. Pero las puteadas se las han. Señores, esto de vida real, escuchen los que están en la casa, bien todo, van a ver ustedes. Esto está sacado bien. Vos salís a un espectáculo con tu mujer, vas hasta el auto. En el camino el marido le dice a la mujer, ¿por qué no te reías, boluda? Callate, pelotudo de mierda. ¡Dale a la puta que te parió! ¡Mi mamá puta y tu papá puto! Y tu hermano no se morfa a la galletita, pero acaricia el paquete. ¡No me hagas hablar! ¿De qué nos vamos a asustar? Dos amigos se encuentran en el cielo y hablaban como nosotros, y me decían, ¿qué haces? Guacho de mierda acá, hace dos meses estaba vivo, ¿qué te parió? Me morí, la pa que te parió. ¡No me ves muerto! ¿De qué te moriste? De frío. ¿Cómo de frío? Sí, de frío. Quedé escarchado, me fui poniendo duro, me fui durmiendo y me morí de frío. Y bueno, a mí me dijeron que mi mujer me engañaba, llegué dos horas antes, a ver si la agarraba, estaba en la cocina lavando. Me vi al dormitorio, miro bajo la cama, nadie, el placar, nadie, me vi al living comedor, atrás de las cortinas, nadie. Voy al jardín, atrás de las plantas, nadie. ¿Cómo sería mi alegría que no había nadie? ¡Di alegría! Me agarré un infarto, me morí. Y el otro dice, pero tú de mierda, te moriste de un infarto, no era en tu casa. Hijo de mil putas, hubiera abierto la heladera, nos salvámonos dos. ¡Qué bueno, eh! Una, un hombre, un hombre va a la amueblada, hablar de amueblada acá, es tirar algo en un bolsillo roto. Las señoras que están aquí, ¿qué saben de amueblada? Yo digo de amueblada, porque a mis amigos le digo, ¿llevaste a tu boca de amueblada? No, hay que llevarla. Señora, puede discutir conmigo, dígale a su marido, llévame a la amueblada, viejo. Al salir, como hablan ustedes, para amueblar, dicen, ¡ay, llévame a la amueblada y me da su el viento! Yo le digo a mis amigos, ¿la llevaste? No, yo a Juanita Martí a llevar la amueblada, boluda, como todas mujeres casadas, aunque le parezca mentira, me dijeron, ¡ay, ¿qué haces, siempre ahí arriba? Digo, soy yo, ¿no ve que soy yo? ¡Es un espejo! Ah, y dice, me asusté, creí que bajaba con una lanza. Hace 30 años de esto. Qué cosa, ¿eh? La gente. Yo digo, tengo 73 años, dice, ya, este no funca, no funciona. Y yo le digo a mi mujer, a Juanita Martí miren, pues yo la adoro, yo tengo devoción por mi mujer, siempre lo digo, en todo lado donde trabajo la nombro. Yo la quiero tanto, tanto, el día de mañana mi señora se va con otro hombre, yo me voy con ellos dos para estar al lado de Juanita. Qué hijo de puta. Mire, si la, la, ustedes se ríen de mí, yo le digo, Juanita, cuando estoy con ella, digo, mirá vos cómo estoy y en los espectáculos, cuando voy a trabajar, digo, 73 años, primero que dice, eh, ganó fue un canarón, capítulo. Juanita me dijo una verdad muy inteligente, me dijo, viejo, Coco, me dice ella, Coco, vos no pensé, no haga caso a lo que piensa la gente de vos, vos tenés que hacer caso a lo que yo pienso de vos. Esa la bronca mía, Juanita piensa igual que ustedes. y ustedes no se rían, porque el desagradecido es este, ya vas a tener 72 años y le vas a hablar, yo le hablé, dije, sí, me guacho de mierda, nacimos juntos, te moriste antes, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque es un guacho de mierda, desagradecido, cuando estaba necesitado, ¿quién le daba una mano? ¿yo? Desagradecido al más, tiene cabeza, no piensa, no sabe qué hacer. Pero hay que ver la virtud de Tami. Ojalá alguno de ustedes pueda ser con la virtud que tenía el que te dije cuando yo me casé con Juanita, me casé hace 38 años atrás. O si 38 años atrás, sí. Me casé con Juanita, enamorado, que yo, al marco. Yo hacía deporte, fui corredor pedreste, boxeé hasta los 19 años en el grupo, tres veces operó la nariz, mira, no tengo nada, nada, nada. Sí, es verdad, perdí el olfato, la operación de tres veces, yo estoy con un amigo mío, se tira un pedo, Marrone me lo aguantó. Me lo aguantó la pelota, yo no vuelo. Después me voy a hablar de eso. Tere que recién hicieron, oh, 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 prueben a ver de hacer esto, lo que yo hice con Juanita Martínez cuando me casé hace 38 años atrás. Yo hacía deporte, tenía un físico, la agarré a Juanita en brazo así, escuchen, macho. Pídale señora que lo haga a la prueba. En la puerta de la pieza le dije, mamita, ahora está la cama sin brazo. Todo hace, pero nadie pone el culito. Y afuera, valiente. Para usted, un viejito de 80 años lo acusan que había violado a una chica de 17 años y hacen un juicio oral. El abogado sentado en el banco con el viejito, el jurado, el público, mire qué bien, lo defendió, un poco bruto, pero lo defendió. Señor del jurado, le voy a demostrar que mi cliente no ha violado a la chica. Permítense, ¿puedo subirlo en la silla? Porque era chiquito para que lo vea el público el jurado. Sí. Puedo bajar los pantalones y puedo bajar los calzoncillos y el viejito era un día 29, un ñoqui ahí que... Ya no entraba en una olla. Qué bien lo defendió. Escuche, señor. Dijo, señor del jurado, ¿ustedes creen que este viejo es mierda? ¿Con esta mierda violada a la chica? ¡Vengan, toquen! Esto es gelatina, esto es un flan, todo muerto, caído. ¡Mierda, esto! ¡Venga, mire! El viejito le dijo al abogado, boludo, no mueva más la mano que perdemos el juicio. Había un pibe, este es buenísimo, es bravo, pero es buenísimo, vendía caja de bombones laxante, de 50 bombones en cada caja, pero laxante fuerte. Va a la casa de la novia, se olvida, dos cajas de bombones laxante fuerte, fue a trabajar afuera, tardó 10 días, viene a la casa de la novia y dice, che, yo dejé dos cajas de bombones acá laxante, ¿dónde están? Se los comió la nona. ¡Oh, vieja hija! Todo, todo, a la novia le gusta el chocolate, que lo parió, guacha de mierda. Dos cajas de bombones, laxante, está preocupada el muchacho, no sabía qué hacer, caminaba, desesperada, en la casa, se le da por ir al baño, abre la puerta, la ve a la vieja cagando. No te rías, vos no viste una vieja cagando. No sabía qué hacer, pobrecito, caminaba. Estaba toda la familia reunida en el comedor diario, este entró y por decir algo dijo, ¿y la nona? Todos le dijeron, murió. No, ¿sí? Murió hace ocho días. Dice, no puede ser, si yo recibo el avión en el baño, cagando. Sí, estamos esperando que termine cagá para enterrarla. Va. Vamos a hacer el latiguillo, yo le demostré que cuente un minuto y medio, pero latiguillos son breves. Un tipo sale del consultorio médico, vuelve y se oto, no le entendí. ¿Qué me dijo? Pichita, Tauro, Scorpio. No, cáncer, boludo. ¡Ah! Si vieras donde tengo unas gotas. ¿Dónde? Cerca. Estas boluchas las te veo. Gracias, amor. Mejor así. Gracias. Guardalo, no me haga brujería. No, no. La voz te voy a agarrar solo, va. Un tipo, este, llama al médico a la 2 de la mañana por teléfono, dice, doctor, ¿me puedo bañar con la diarrea? Si le alcanza la mierda. Un señor va por la calle y se encuentra con un amigo y dice, ¿sabés que me separé? No te querías sin nada. Cuando andaba de novio ya tu mujer te correfiscaba, se la volteaban en el barrio y ahora de casada cuando te enteres quién se la pone. Hijo de puta, me separé de mi socio. El agua. El agua. Nadie escucha a nadie. Un tipo va a las farmacias llena de gente. Le dice al farmacéutico, ¿me da un condón? Llena de gente, el farmacéutico, cuide la lengua, démelo entonces, usted me la da. Dos tipos en un ascensor, uno se tira un pedo al otro y se se cagó usted. Sí, o usted se cree que toda la vida vuelo así. Una señora el otro día entró con una teta al aire acá. Había dos borrachos y dijeron canilla libre. Algo ahí dice, señora, tiene un pecho afuera usted. La mujer se vio y dice, uy, se me cayó el nene. El golf, mire qué lindo. Lo cuento porque es lindo. Un tipo va a jugar al golf con una pinta, este hijo de mil pintas. Una gorra, una, una, una polera, una remera, bien, unos briches pesos de golf, unas medias, unos zapatos. El cádiz atrás del cádiz, vamos a hacer el cádiz. Lo miraban de todos, los alambrados de todos lados, este hombre, una pinta, denme el palo doce. Pone la pelotita. ¿Viste que primero platican? Lo miran el cádiz, el cádiz. Van a escuchar en este cuento la puteada más grande del país. Ya se van a dar cuenta. Cádiz, mira. Arrancó dos panes de yuyo, pastos por el aire, tierra lombrices. El cádiz se limpiaba. Denme el palo cuarenta y dos. Un cepillo, oiga. media tumba. Caracoles, sapos en el aire, chullo, tierra, lombrices de todos, ranas, sapos de todos. Calza limpia, denme el palo, ciento veinte. ¿Qué sé yo? Hice un pozo ahí, la pelota ahí arriba. El cádiz lo mía y dice, parece que anda mal usted. ¿Quién anda mal, pelotudo? ¿A qué me vas a dirigir la palabra, mocofo de mierda? ¿Qué anda mal? Y yo por lo que veo, ¿qué mierda vas a ver? No te doy un cachetazo. Sí, por lo que veo, usted es aficionado. Ahí va la puteada. Aficionado, ¿ya? Hijo de un tren con cuatrocientos vagones de puta. Y no me jodas que te encajo diez vagones más. Mocoso de mierda. Decirme esto a mí, aficionado. Te lo voy a decir a vos, no te lo tengo que... ¡30 años que juego al gol! ¿Entendés? Y más que me decís, escribí un libro yo del gol. Cállelo, mira, dice, ¿y cómo se llama el libro? El gol y la reputísima madre que lo parió. ¿Vienen por qué? ¿No le echaste nada? No, no. Agüito. Hasta luego. Hasta luego. Mira si nosotros la tuviéramos abajo. Qué linda la mujer, qué bien hecha está. ¿Saben por qué tiene su forma? Porque el señor los hizo de barro al hombre y la mujer. Los puso a secar, el barro se rajó. Se abrió así, no tenía materia prima. Por eso tiene la forma la mujer y el hombre. Entonces el señor agarró hilo y aguja, le dio para que se cosa la mujer y se cosa la mujer. Ella, mujer, al fin, costura patita y gallo. No le alcanzó el hilo y nos salvamos nosotros. Adán, que sabía el coser, pegó tren, nebrada, le sobró piola, le hizo un nudo en la punta y se lo dejó ahí. De todo terreno. Bueno, vamos a contar el del plomero y después del final vamos a hacer el del tren. Sí, si no, también el de los pelotas y el motor. El plomero. Una señora se le descompone el cuerito a la canilla, llama a la agencia y dice, mire, le vamos a transmitir por otra radio, vamos a hacer por radio, lo vamos a llamar, dentro de una hora va el plomero. Vamos a ir, dentro de una hora, aprovecho, me voy al supermercado. Pero tenía un loro, ahí está el detalle, los loros putean todo el día, este loro tenía una cultura, lo único que decía todo el día, ¿Quién es? ¿Quién es? Estaba en el balcón, veía pasar a la gente, ¿Quién es? La mujer se va al supermercado y hablando de supermercado, un dueño de supermercado caminaba con la barbón y yo tenía la bragueta abierta y una de las vendedoras estuvo bien. Dice, señor, señorita, ¿qué le pasa? No se dio cuenta, dejó la puerta al garaje abierta, ¿qué bien se lo dio? Esta boluda, al garaje abierta, no tengo coche, no vengo con el coche, yo no entiendo un carajo. Llega a la casa, se ve la bragueta abierta, dice, ¿cómo no me avive lo que me decía esta chica? Fue al supermercado la tarde, ¿me permite, señorita? Dígame, cuando usted me dijo esta mañana que yo había dejado la puerta al garaje abierta, cuando usted vio la puerta al garaje abierta por casualidad no vio un torino colorado, que no, señor, lo que vi fue un Citroën 46 con la dos goma en llanta, mire usted. Se va, se va esta mujer, se va al supermercado, queda el lorito, viene el plomero antes, plomero golpea, bum bum, el lorito adentro, ¿quién es el plomero? Es cara todo esto, golpeó ya con un cacho de caño, pum pum, el lorito, ¿quién es el plomero, borudo? Vamos tengo que decirte los pelotudos, carajo, agárrate un poco. agarra una masa esa madre, bum bum, el lorito, ¿quién es el plomero y la reputísima mil de tres mil, un millón de la puta que te parió? ¡Guacho de mierda! Le agarra una lipotimia que ha desmayado el plomero, en eso viene la señora, lo vio al plomero al suelo, ¿quién es el lorito? ¡el plomero y la reputa madre que te parió! El del tren, el del tren. Entonces yo les aclaro, es asqueroso, es relajante, es lo peor que puede haber en cuenta, pero tiene tanto relajo, tanta asquerosidad, que con la risa que tiene, el impacto cómico que tiene, ustedes no se van a dar cuenta de la porquería que se dice. Miren ustedes, por eso lo hago, va al del tren. Es asqueroso, señora, yo les aviso, por eso se cuenta dos horas después de comer. Dos señoras de esta del campo van sentadas en un tren, dos santulonas vestidas de negro, pañuelos, cubiertas hasta aquí, vestidas de negro, con pañuelos negros en la cabeza, las manos parecían ladrillos de trabajar en la cosecha, las dos sentadas con la pollera hasta el tobillo, llevaban entre las dos un sándwich de tortilla, mujeres que la tortilla la conocen en sándwich nada más. Sentadas las dos santulonas, sube un paisano, yo le voy a pintar el personaje, yo lo nombro siempre, era muy amigo mío y cuando murió dije, cuando tenga oportunidad te voy a nombrar para que te recuerdes. Tipo cafrune, gordo, barbudo, sombrero norteño, corralera, rastra, bombacha y alpargata. Deja la valija en el porte equipaje, se sienta el paisano frente a las dos mujeres, estos paisanos bonachonses, creen que están en su casa. Cuando hacen así se acomodan... Unos pollos iban caminando a primera, unos cerutos de campo, bien, de ajo, unos pedos verdes de campo, esos son jodidos. No los escuchás pero te vienen a visitar acá. Las dos mujeres se miraban, calculá, seguía con... El guarda boletos. Se rascaba el gato, pero no así, así. Y le hablaba al gato, y dice, esta noche, esta noche va a tener voz, gatito lindo. Las dos miraban el gato, todo. Y seguían... Ahí no termina. Las dos mujeres el sándwich lo taparon para que no se lo salpiquen. Y seguían... Ahí no termina. Se levanta, agarra la valija del porte equipaje, la abre, saca una escupidera. Pone la escupidera ahí, las dos mujeres miraban a no nadar. Se baja la bombacha sin calzoncillo, el gato, el compadre del tren iba ahí. Y eso no era nada, agarraba el cambio de vía. Y era seco. Pesó. Se agarraba el gato. Hasta las mujeres hacían fuerza. Las dos mujeres a no nadar. Agarra la escupidera, la tira por la ventanilla. En una estación los henchazó a todos. Dos kilómetros de enfuqueada. Guarda la escupidera. Se pone la bombacha, todavía lo tuvo que dejar quieto el gato y estaba en el tren. Calculá, la fuerza que había hecho estaba todo transpirado. Le quedaba algunos peditos todavía. Chiquititos, eran los últimos. lo hacían despacito pero tenía miedo que le salieran las almidras porque tenía las almidras afuera de la fuerza que había hecho. Entonces lo tiraba chiquitito, así. Las dos viejas mirando ahí por ahí. se seca la transpiración, saca cigarrillos. Cuando van a encender el cigarrillo la mira las dos mujeres y dice perdón señoras, les molesta el humo. ¡Ché! ¡Ché!